¡Hola! Pues bueno, vamos a continuar Vamos a continuar este último Capítulo del año 3 Este capítulo es muy importante Porque voy a ver a continuación Que se juega con lo... Yo creo que es el mayor poder de la magia, ¿no? Ahora lo voy a ver A continuación, hicérelo ¡Toma, Ron! ¡Vámonos! Bueno, vamos y no pone... Ah, está como un cojito Ah, claro, del lobo Bueno, del lobo, del perro, de Sirius Black, que le mordió Para poder atraer la atención Vale, tenemos... Vale Quita a Harry Potter y demás Creo que está malito, está cojo, no puedo hacer nada Y da merdo, le dais a Hermión Que se puede retroceder en el tiempo Vale, por eso digo yo que es de los mayores poderes que hay en la magia Se llama Giratiempo ¿Para qué quieres retroceder en el tiempo? Para ayudar, por ejemplo, a la mascota de Hagrid Que ahora lo vamos a ver Para que no lo asesinen Para ayudar a Sirius Black y demás Lo voy a ver, ¿vale? A continuación Toma Ahí, tiro de todo ¿Lo veis? Son ellos En el futuro Bueno, en el pasado, mejor dicho Y tenemos que liberar a la mascota Venga Supongo que... Será destrozando... Buah, Mandrágora Ahora que... Ahí que está Vamos a esconder a Mandrágora esta Para que no den por saco No, aquí Supongo que habrá que hacer algo con ella, ¿no? Ahí está Ahora sí Vale, para eso era Vamos a ir a montar cositas por aquí ¿Dónde han ido las piezas por aquí? Esto que lo veo, otro pollo Bueno Y le queda otro, ¿no? Acá sabe dónde estará Pin, pin, pin A ver El lego Siempre hay que destrozar todas las cositas Porque siempre esconden algo En... Mira, qué tontería No era pollo Si no, había que romper las cadenas Vale, y gracias a nosotros Por retroceder en el tiempo Pues hemos salvado la vida A este animalito, ¿no? Y aquí está viendo la escena De cuando se enfrenta Sirius Black Y el Lupin Escucháis ese aullido Eso era el mío Para traer al... Al Lupin Al hombre lobo Vamos, prácticamente Llamar la atención del Lupin Para que no mate a... A Sirius Black Porque lo iba a matar Repito No es que Lupin Sea malo Sino cuando se convierte en hombre lobo ¿Vale? Él tiene una espóxima y demás Para no convertirse Pero ese día La casualidad es que no se lo tomó Y demás Y cuando se convierte en hombre lobo No es consecuente No es consecuente De los actos que... Que comete ¿Vale? Obviamente Lupin Sirius Eramos buenos amigos Bueno, son buenos amigos Pero claro Cuando se transforma el lobo No tiene... No es él Es una maldición Como que tiene Por así decirlo No es como Sirius Black Que se puede transformar En perro y en humano Cada vez que le apetezca Con su conciencia Venga ¿Dónde está el megáfono? Está por ahí tirado ¿Esto por qué lo da a ver? Una cuerda ¿Y para qué? Vamos subiendo a Chapiñón Ahí está Aunque ya sabéis que... Como os dije en algunos vídeos Del ego Que no estoy para... Coger todas las monedas Para completar capítulos Simplemente yo quiero subir La campaña Como hago siempre En mi canal Un cofre Ya sabéis que lo que quiero subir yo Es la historia siempre De todo el videojuego Quitando mis misión de secundaria Colecionar Vale Colecionable Para que se haga Lo más corto posible Y lo más... Digamos Historia posible ¿No? La historia pura y dura De los videojuegos Así que vámonos Esto no se desaparecerá ¿No? Vale Ahí vemos otro ¿Y esto dónde se mete? Ahí está la abeja esta, tío Vamos a destruir el panel El panel Ahí está Me está caldando a un niño Bueno Vamos a utilizar el gato del mío ¿Esto qué es lo que es? Vale Para subir Y otra cosita es esta No sé Parece que en la parte derecha No hay nada ¿No? ¿O sí? No Aquí no hay nada Vale Tampoco Eso ya lo hemos completado Pues tiene que ser aquí Vale Es por aquí Ah, el tocadisco ¿Verdad? Pues vamos a ir a coger la pieza Que hemos dejado Lo más lejos Y hemos recogido Tres pisecitas Así que La Hermión Hay nadando Está loca ¿Habrá espacio para los tres discos? ¿En serio? Me veo como hay los muñequitos Vamos a ir a por la pieza Esta de aquí Los muñequitos ¿Cómo bailan? ¿Esto qué es? Vale Una pieza de las cuatro casas Y vamos a irnos a A ver qué A ver que lo que baila A ver ¿Qué? No pasa entre comillas ¿Qué pasa? No pasa entre comillas Pero no tan... Con el toque este del ego Vale, aquí vemos Cuando Harry Y Sirius son absorbidos Por... Por los dementores y habéis visto en el vídeo anterior que sale un ciervo y harry se cree que es que es su padre que lea la invoca al patrón o cosa que el padre de harry obviamente está muerto vale vale para allá ¡Lugo! ¡Toma ya! ¿Qué hay que hacer aquí? habrá que vencer a los dementores pero habrá que construir algo de mientras vamos a coger cositas esto que lo que es ¿Esto que es? ¿Esto que es, tío? ¿Esto será para subirse, no? Ah, bueno, nos da puntito, bueno, nos da monedita ¡Vámonos! Espector patrón ¡Toma! Hay que montar algo, creo Ah, pues no, hay que matarlo nada Y aparentemente el que invoca al patrón o querido harry fue el mismo Aparentemente Aquí también nos lo veis y demás, se lo llevan Y bueno Esto es lo que es La historia del penúltimo capítulo de tercer año Ahora vengo en un segundito Ahí está Ya sabéis que yo grabo por capitulito Y lo junto en un vídeo Volvemos a Howard Me tengo otra vez a Sirius Ya sabemos que Sirius es inocente El culpable fue con la gusano Peter O la rata de Ron Que es la misma persona Y obviamente tenemos que ir para salvarlos, ir a tiempo Vale, ya cumplió la misión de Eretro se den el tiempo Vale Estaba comprobando una cosa Aquí está la marca que está durmiendo ¿Tendrá un mulito de pollo el cofre? No Vale, hay que montarse en el bicho Bueno, pues vámonos Pues nada No ha podido ser Vamos a ir al rescate desde Sirius No Me está durmiendo La verdad que no El único que tiene espectro patrono es el Es Harry Cabra que utiliza es el pico, ¿no? Toma 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 A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Venga Ahora sí Petro Ahí está Vale Vale Aquí tiene que haber algo seguro Sí Ah, vale Las bolitas moradas son semillas, ¿no? Vale Perfecto Las bolitas moradas son las más chetas que hay, ¿vale? Las más buenas por coger Esto porque no salta Vale No sé si te dan 10.000 Las monedas moradas Las monedas azules son 1.000 No sé si las plateadas son 100 Y la bronce 50 Creo, ¿no? Bueno Bueno, pues nada Vamos Vale Eso hay que ponérselo con Hermión Sí Parece que sí Pues se la ponemos Cambiamos a Hermión Que salte ella Vale Eso es lo que es Vale Para la planta Vale Digamos que aquí Vamos a utilizar el trueque Por así decirlo Ayudar mutuamente ¿Eso qué? Fuera, hombre ¿Qué hace ahí? El muñeco este Le ayudamos a Hermión otra vez Y Hermión ayuda a Harry Ahí está Venga Toma 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 Vale Un diente Aquí hay que conseguir una poción Seguro Vale Para la poción de fuerza Que hemos visto la palanca Ahí ante A la derecha ¿Qué es lo que hay? Vale Vale Esto es para moverlo A ver si se enfoca Ahí Vale Supongo que aquí habrá que utilizar Hermión Arriba Abajo Venga ¿Qué es lo que nos da? Vale Otra pieza del De caldero De la poción Lo que hay que buscar es el caldero Para echarlo Vale Bueno pues ya tenemos los tres ingredientes De la poción Ah vale Que está aquí Pues ya está Vamos a ir por la flor Uy Me he equivocado De botón Y toma Venga A ver A ponernos fuerte Sigue los dementores dando caña Hermión no puede hacer nada Porque no tiene el espectro Bebe rápido Harry Pesado eh Tío Los dementores Ven Vámonos El tirón Vámonos Vámonos Lo voy a matar Fuera Toma viento Más fácil ¿No? Vale Fuera Hombre Soy muy muy pesado Vale Creo que Quedas aquí Está el dementorio jefe Por así decirlo El dementorio ¿Sabes? El dementor jefe El dementorio Bueno Me lo acabo de inventar Está guapo Está el dementor este Que es un jefe Que es un bot Pero no sé Que que hace Cuando le damos Nos absorbe Habrá que matar A estos otros Vamos a calcular bien A ver lo que Vale No le quitamos vida Así que tiene que haber una forma Estos barriletes Ah Vale Yo me quedé Para meterse dentro Cuando él absorbía ¿Y para qué? Si bueno Ha soltado cosas Será para montar algo ¿No? Yo que ya llevo ya El 2018 Que no juego al juego Y no me acuerdo De algunas cosas Ah Vale Asuelve las cosas Y se hace daño Vale Pues ya está Ya hemos descubierto La debilidad Esto de juego ¿Qué es lo que es? Vale Vale Venga, corre, corre, corre No Me ha transformado en hielo Tío Antes de que caigan las cosas Ahora no Vale Perfecto Ahí le hemos dado Perfecto Ahora sí que Se puede utilizar las llamas Para descongelar Mira, pues ya está Pues ya lo Lo tenemos Nada más hace falta Vencer a estos A los minibosses Por así decirlo ¿Dónde voy? Toma Toma Venga, suelve No, no No, no Cogerla otra vez Qué raro, ¿no? Ahora Ah, sí que sí Obviamente Todo lo que habéis visto No pasa en la película Ni en el libro Vale Así Tan De esto Hemos ayudado a Sirius A que escape Ron ha visto Los Harry y Hermión Del pasado Del anteriores Y se pica ¿Cómo habéis llegado aquí? Y ahora estáis aquí Porque hemos retrocedido En el tiempo, recordad Antes Bueno, y ya hemos concluido Este tercer año ¿Vale? De Lego Harry Potter Años 1 y 4 Hasta el 1 al 4 Lupin Este tercer año ¡Vale! 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 Se va de la escuela ¿Vale? ¡Vale! 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 Es hombre lobo Y... No, más bien que se va Lo expulsa ¿Vale? Porque los padres De los alumnos No quiere que haya Un hombre lobo Obviamente En su... En la escuela ¡Jajajaja! Bueno, eso ya ahí se pasa Bueno, ya me concluyo ¡El tercer año! Vale Ya lo que queda es Cuarto año y último ¿Vale? Que hay en este Lego Harry Potter de colegio Que incluye los dos juegos Pero yo de momento voy a subir solamente El primer juego Que es el que estáis viendo Del año 1 al cuarto Ya después en un futuro ¿Vale? Ahí veis los capítulos Ya en un futuro subiré El otro juego Del año quinto al séptimo ¿Vale? No lo voy a subir todo seguido Para que no sea tan pesado A lo mejor voy a variar Después de hacer cuarto año Que queda todavía tres vídeos más Este profesor Es del... Es del cuarto año Ojo loco Creo que se llamaba Rudy o rubio Ojo loco O algo así Y como a mí me gusta siempre enseñar Cada vez que Pasamos un año Pues me gusta enseñar Lo que es Lo que Lo que Lo que Hemos visto Hemos visto La sala de... La sala de... De... De vídeo ¿Vale? Puedes ver todos los vídeos y demás Al terminar el año 2 Hemos visto el Callón Diagón Y ahora Al terminar este año Año 3 Vamos a ver ¿Qué es lo que es esto? No me acuerdo ¿Qué es lo que es? Vale Más que nada Para que lo veáis Simplemente Que no puede ofrecer el juego Más allá de Pasar a la historia ¿No? No sé ¿Qué es lo que es esto? Jugar nivel de bonificación ¿Y esto qué es lo que es? No lo vamos a hacer Solamente Os lo enseño ¿Vale? No me acuerdo ¿Qué es esto? Ah Vale 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 Sí Hay que conseguir Por ejemplo ¿Ves? 100.000 monedas Ahora tenemos que Destrozar todo esto Para conseguir Las 100.000 monedas ¿Qué es lo que te dan? Creo que te daban Personajes Vale Hay muchísimas cámaras Que ahora sí Solo os lo enseño Obviamente No lo voy a hacer Las 100.000 monedas Os voy a enseñar un poquito Como en el mapa y demás ¿Vale? Pero no No lo voy a hacer Porque sería aburrido ¿No? Para ustedes Verlo Las casas No sé si se puede entrar ¡Vaya la puerta! Madre mía Vale Si se puede entrar Las casas Pero no hay nada Dentro Podemos utilizar De todos Los coches Los vehículos Que hayan El autobús Para romper Todas las cosas Se puede romper Todo menos las casas Así que Vamos a salir de aquí Vale No vamos a hacer Todas las piezas Porque eso sería Un gameplay aburrido Y veis que hay Un montón de Vale No lo vamos a hacer Cada nivel ¿Vale? Te pondrá Más piezas Y quiero recordar Que en el último nivel Es un millón Puede ser No me acuerdo Todavía hace falta Más ladrillo dorado Es un millón Que te da A Voldemort Así que bueno Espero que haya gustado Este videito ¿Vale? Pues vale Y nos vemos En el año 4 Así que bueno Harry Potter te dice Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego